Es la hora de conversar objetivamente las diferencias, intereses y hábitos cotidianos de la vida en pareja con la ayuda, guía y aporte de profesionales en la materia. Además, conversaremos de muchos otros temas de interés social y personal. Como dice Silvia, a partir de este momento, en Teletica Radio, con Silvia Blanco. ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nueve en punto de la noche, martes, y estamos ya listísimos para empezar este programa del día de hoy, que es de esos programas que, a ver, uno no sabe ni qué esperar, la verdad, porque a veces ustedes reaccionan con muchísima, muchísima interacción, y a veces más bien se nos quedan ahí calladitos escuchando. Pero, sin duda alguna, es de estos temas que son recurrentes, que me escriben muchísimo, que hacen consulta cuando hacemos consultorio abierto con mucha frecuencia y que no solamente es aquí, como dice Silvia, el reflejo de que esto es así, sino también en la consulta de los especialistas y las personas que trabajan con lo que es sexología y dan, pues, estas consultas tan especialmente importantes y que muchas veces a ustedes les cuesta tanto llegar, llegar, llamar y sacarla. Entonces, hoy tenemos los martes, es el Día de Educación Sexual, generalmente es así, a veces hay alguno que otro cambiecito, pero casi siempre tenemos los martes al doctor Eduardo Ruiz Monjía, que es médico internista y es sexólogo y, pues, tocamos temas de educación sexual. Entonces, hoy el tema es, no puedo mantener la erección. Ese es el título que le pusimos. Usted está escuchándonos, señor o señora, espero de verdad que el programa de hoy le saquen el provecho. Llamen, hagan su consulta a través del WhatsApp, si quieren que sea completamente anónima, esa es una manera que tenemos que ustedes puedan escribirnos y nos hagan su pregunta, consulta, comentario, saludo, lo que usted quiera. Y también estamos en Facebook Live, en donde usted nos ve en vivo y puede hacer también la preguntita o el comentario de esa manera. Entonces, bueno, vamos a saludar primero que todo al doctor Ruiz, porque me fui en presentación y ni siquiera le dio hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Silvia? Muy bien, muy bien, gracias. Bueno, sí, es un tema que hemos hablado varias veces, pero la verdad es que cada vez que lo hablamos salen dudas nuevas, ¿verdad? Sí, y yo creo que estos son de los temas, Eduardo, que nunca es suficiente, ¿verdad? Y aparte no es el mismo público y eso lo he logrado, pues, captar, porque muchas veces uno dice, bueno, pero es que los referimos y les decimos, vayan y escuchen tal programa que hicimos hace X cantidad de meses, pero bueno, no son las mismas personas y si son los mismos, igual ayuda, ¿verdad? Y es que la cantidad de dudas que se van a generar alrededor del tema siempre es interminable, ¿verdad? Exacto, exactamente. Cuando hablamos de erección y, pues, le pusimos al título, no puedo mantener la erección, entonces partimos de que inicialmente por el título, pues, es un hombre que puede, digamos, tener una erección tal vez no completa y a mitad de camino la pierde. Sin embargo, vamos a hablar de todo el espectro, ¿verdad? Porque ese es el título, como quien dice, un poco para atrapar la atención de nuestro público, pero en general diría yo que sí, pues, lo ampliáramos. Ok, mira, ya que me lo presentas de esa forma, creo que vale la pena para aclarar algo que no siempre hemos aclarado, porque existen varias formas de difusión eréctil, no es una, y a veces la gente no reconoce lo que está viviendo como una difusión o se resiste a decir yo tengo una difusión. De hecho, yo he encontrado cosas, comentarios así, no, 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 doctor, yo problemas de erección no tengo, yo tengo excelente erección, lo que pasa es que la pierdo. Ok, bueno, o sea, vale. O sea, lo que pasa es que a mitad del camino la pierdo. Entiendo la sensación en el sentido de que, pues, posiblemente lo que me estás tratando de decir no es que está negando su problema, no, es que como que de alguna manera le extraña que, o sea, ¿por qué se me baja si yo estaba bien? Exacto. O sea, sí. Sí, lo ve como que yo la alcancé, estuve erecto, pues, de manera satisfactoria, digamos, para mí y para mi pareja, pero una vez que estamos ya en el acto, se me baja. Entonces, lo ven como que, no, no, yo puedo lograrlo. Lo que pasa es que se me baja. Ajá. Y esa es una de las preguntas indispensables. Buena parte de las primeras cosas que tenemos que preguntar cuando llegan con la dificultad y empiezan a hablar ya francamente de su problema, pues, como lo hemos dicho aquí varias veces, pues, es muy normal que al principio lleguen con el pelo parado. Eso es totalmente normal. Sí, no es, digamos, una consulta como que van a llegar brincando suiza, ¿verdad? O sea, no, no, no. O sea, llegan, de hecho, preocupados e inclusive sintiéndose, pues, no a gusto, digamos, con tener que llegar a… Sí, incluso sí, una persona a la que apenas estás saludando, estás conociendo en este momento, buenos días, bueno, no hay mucho gusto, me llamo Roberto. Sí. Entonces, obviamente, pues, al principio va a costar un poquitito, pero es muy normal, obviamente es responsabilidad de uno el tratar de que la persona se sienta cómoda hablando de su problema, que se sienta a gusto y el entrar ya ahí en una serie de detalles y dentro de esos detalles va a estar esto. Y es una cosa que se les pregunta con bastante frecuencia, ¿cómo es que estás viviendo tu problema? Lo que sucede es que no alcanzas erección del todo, o sí alcanzas, pero no es con la firmeza suficiente, o sí alcanzas y da para penetrar, pero se baja a medio camino, o más bien, no te ha pasado que cuando estás, de que cuando lo estás intentando, cuando estás en las caricias, cuando se están acariciando, cuando están con ropa, estás completamente recto y justo antes de penetrar es que se te baja. Y cada uno de esos escenarios responde, digamos… A patologías diferentes. A patologías diferentes. A posibles causas diferentes. Ok. Voy a seguir de majadero, esto no me canso de repetirlo. En una difusión eréctil, las difusiones eréctiles rara vez son problemas propios solo del pene, solo de los genitales. Usualmente, de alguna manera, el pene está funcionando como víctima inocente de algo que está pasando en otro lado. Casi siempre, o es un problema vascular, o es un problema endocrino, o es un problema neurológico, o es un problema sentimental. Claro, sí hay causas genitales, hay problemas genitales que pueden causar… Es como una reacción refleja, digamos, que al final, mejor dicho, al principio, es lo que obviamente le preocupa al paciente, a la persona que está en ese momento con la situación, pero eso es lo que encierra detrás otra razón. Exactamente. O sea, es lo que está avisando que algo va funcionando mal. Ok. Entonces, no es raro que alguien llegue buscando medicamentos tipo Viagra o algo por el estilo, y del consultorio más bien salga con estatinas, con vasodilatadores, con medicamentos para su diabetes, con unas… Que era realmente la causa de lo que lo tenía así, ¿verdad? Sí. Y que es que si no se maneja la causa, es eso que está haciendo medio mundo, de llegar a la farmacia, a comprarse una pastillita para tomársela, ojalá detrás de la puerta del baño. Sí. Sí. Mágica, pero escondidas. Sí, y fingirle a ella que todo funciona de maravilla, ¿verdad? Las mujeres se desesperan con estas actitudes que tenemos los hombres, ¿verdad? Y con razón. Y la verdad es que ustedes se dan cuenta. Exactamente, es lo que iba a decir, sobre todo si es una situación que se ha venido tal vez repitiendo o dando de alguna forma, y de buenas a primeras ya… Ahora todo funciona de maravilla. Exactamente, pues obviamente que no. Ahora, esto que acabas de decir también es interesante recalcarlo, porque sí, si va a la farmacia… Y consigue, por la vía que fuera, una pastillita de las que hay en el mercado, sí va a mejorar su función, si es un problema cardiovascular, por ejemplo. Depende, sí. Sí, depende de la causa y depende del problema. Porque si, por ejemplo, lo que hay es problemas de excitación, por ejemplo, si es una persona que está muy bajo de hormonas y no consigue nada de excitación, pues ni siquiera va a responder en un primer momento, ¿verdad? Este, acordémonos que el medicamento no produce una erección tóxica. O sea, si yo agarro y me tomo una pastilla, una pastilla de esas en este momento y me pongo a leer el pato Donald, no va a pasar nada en toda la noche. Si se necesita estímulo para que la pastilla, para que la pastilla tenga efecto. Claro, si recibo una caricia que me guste, un estímulo que me guste o me hacen una sugerencia que me agrada, que me erotiza, se esperaría que yo funcione bien, aun cuando esté un poquitito nervioso. Ahora, habrá gente que se ha tomado el medicamento, por ejemplo, a los diabéticos me les pasa mucho que, por ejemplo, el diabético no responde bien al sildenafil, hay otros medicamentos a los que responde mejor. Entonces, una persona que se la toma y no funcionó, con frecuencia tiene la sensación de, híjole, ya ni con esto. O sea, ya ni con la pastillita funciona. Ya ni con la pastillita funciona, pero no, no es eso. Es que, primero, no se corrigió la causa y, segundo, no se buscó bien, o sea, no se eligió bien el medicamento. Pero lo importante, o hacia donde iba, que me desvía, es que, que más que simplemente producir erección es encontrar la causa y corregirla, ¿verdad? Sí. Este, ver si es circulatorio el problema, si es endocrino el problema, si es neurológico el problema, si es medicamentoso, si es psicológico. Si es psicológico, eso es algo de pareja, si es algo personal, ¿verdad? Y, de ahí va de nuevo, de pareja no necesariamente significa que es que la relación no sirve. No necesariamente significa que es que ya no estás bien con tu pareja o que ya no quieres estar con ella. Valga la aclaración porque esa es una, esa es la respuesta más común que yo veo. Prácticamente no hay día de mi vida en la que no escuche eso. ¿Qué cosa? O sea, que si no, si no tengo erección, no tengo reacción, digamos, es porque ya... No, más bien la reacción de ella, este, ¿no será que tienes otra? Este, ajá, este, ¿qué es que no te gusto? ¿Qué es que ya no me crees? ¿Qué es que ya te deje de gustar? O sea, casi nunca escucho que ella le haya dicho algo así como, fue algo que dije, este, ¿fue algo que hice? Sí, no, casi siempre es, casi siempre es, este, son los pechos, son las nalgas, son las piernas. Ajá, ajá. Si algo, algo mío no te gusta o tenés a otra, a otra... Sí, entendámoslo. A otra persona. Lo menciono y tal vez, pues, eventualmente, pues, puede parecer un poco jocoso cuando uno, pues, conoce el verdadero contexto y sabe que, hey, que rara vez es eso. Es que hemos estereotipado el erotismo masculino de una forma ridícula. De veras pensamos que para que haya erección lo que se necesita es que ella le guste físicamente, únicamente, este, cuando en realidad pueda haber otro. Bueno, eso va, eso va un poco ligado con el tema de que, de que los hombres son visuales, ¿verdad? Entonces, no solamente uno se siente mal porque ya le di tres hijos y entonces ya no tengo el mismo cuerpo, ¿verdad? Uno tiene como mujer, digamos, esa inseguridad, este, sino que se sabe que el señor es muy visual. Pero, ¿vos sabes que eso, eso, si bien no es completamente falso, no, es, es bastante incompleto? No, 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 yo lo tengo claro, pero estoy, estoy, por supuesto, es, es un, 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 un grupo de, exactamente, es un grupo de estímulos que no van solamente por la, por, por, por ese tema. Exactamente. Sin embargo, tratando de entender el por qué la mujer reacciona de esa forma, es que, que, que me, que trate de darle forma a la idea. Claro, porque es un poquitico más, más fregadillo que eso, porque es que, así como los hombres nos han, nos han jodido la vida todo, todo el tiempo con el asunto del desempeño, que, este, y con el asunto de la eficacia, con el asunto de la efectividad. ¿Quiénes, quiénes, quiénes les han jodido la vida? Culturalmente, o sea, nuestra cultura. Ah, ¿se les han jodido la vida a los hombres? A los hombres, sí. Ya, ya, ya. O sea, culturalmente del hombre se tienen altas expectativas respecto a su desempeño, respecto a su virilidad, respecto, este, hasta la marca del carro, yo qué sé. O sea, en general, así como a nosotros nos han, nos han, realmente nos han presionado mucho en ese sentido, a las mujeres muchísimo más se les ha presionado con el asunto del cuerpo, ¿ok? Sí. De aquí camino a tu casa, te encuentras 70 vallas publicitarias que te dejan la impresión de que si no son los 90, 60, 90, no existas a un hombre, ¿ok? Entonces, es, es. No, 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 no es inventado, ¿verdad? Es en parte por esto. Ajá, ahí está. Entonces, es en parte por esto, de veras, cuando a una mujer se le habla de la posibilidad de excitar a un hombre, pues lo primero que se le ocurre es un baby doll, una danza de los siete velos, o sea, este, cuando en realidad vieras con qué frecuencia, escucho yo comentarios de, también, podría decir que prácticamente todos los días, de hombres que me dicen, no, 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 este, este, la mejor experiencia que yo recuerdo no era necesariamente la más despampanante, la más, o sea, hubo una persona que tenía que me gustaba, me fascinaba en paleta, pero con esa persona no me sentí bien. Y más bien, te lo pongo así, y en esto sí hay estudios, cuando a un hombre se le pregunta, porque los hombres no estamos libres de esos estereotipos machistas también, por supuesto que los tenemos. Entonces, si le preguntas a un hombre, por ejemplo, ¿con quién le gustaría tener relaciones sexuales? Lo más usual es que él te sale con que la 90, 60, 90, ¿ok? Diría. Ajá, o sea, con frecuencia, pero cuando le preguntas ya en serio a un hombre, sobre todo que haya tenido ya, ya, ya ciertas experiencias, un hombre un poco mayor, de las experiencias que recuerdas, de las que, de lo que has vivido, ¿cuál es la que recuerdas con más gusto? O sea, que cuando la recuerdas todavía, todavía te desrameza, eso que no, que no se te va a olvidar ni de aquí a los, a los 99 años. Sí, 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 que vas a seguir sonriendo cuando la recordes. Exactamente. Cuando preguntamos eso, el hombre nunca contesta las 90, 60, 90. Sí. Siempre la respuesta es, mira, con la que viví tal cosa, la que me decía esto, la que me decía esto, la que me trataba así, la que decía tal cosa, la que, sí, una serie de características que no tienen nada que ver con el condenado cuerpo. Entonces, pese a que el estereotipo está ahí, y culturalmente nos lo hemos tragado, y no es que es 100% falso, sino que es muy incompleto, la verdad es que a la hora de la hora, digamos, de las vivencias, de cómo reacciona una persona, ese otro tipo de detalles terminan sumando muchísimo más que el asunto de las medidas, o que un cuerpo, yo qué sé, de revista. Sí, pero sí, sí, sí es, sí es, digamos, algo que hay que trabajar mucho y hay que darle mucho, ¿verdad?, porque socialmente está, pues los estereotipos son, son, están muy digeridos, muy, muy asumidos, y hay que darle mucha información en educación y constantemente trabajarlo. Pero bueno, entonces, digamos. Y no es fácil, Silvia, te cuento que. No, que va a ser fácil. Que, sí, o sea, por más que yo lo diga, está bien, ustedes podrán escucharlo en un programa de radio, sí, 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 qué vacilón lo que dijo el doctor Ruiz, mira, mira qué interesante lo que dijo, pero, vamos a ver, te voy a confesar uno, por ejemplo, o sea, eventualmente, pues los hombres con frecuencia tenemos el estereotipo, o sea, la, 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 la sensación de que, de alguna manera, el medir, que se nos mide nuestra masculinidad con base en lo que aportamos a nuestra familia, digamos, lo que, las condiciones de vida. Materiales. Materiales, digamos, que podemos dar, ¿ok? Digamos que Eduardo, como ha estudiado tanto y como maneja tanto estos temas, ya está libre de ese estereotipo, ¿ok? Bueno, está bien, yo soy muy consciente de que eventualmente, y además que tengo una relación de pareja de una persona que se arrolla las mangas conmigo y que no, o sea, que no es una persona dependiente ni nada por el estilo, ¿ok? Digamos que a Eduardo, que Eduardo tuviera un accidente de tránsito un día de estos y terminara con una incapacidad, este, este, sí, sí, donde hay madera por todos lados, sí. Ay, ya estoy tocando madera yo. Ajá. Ok, o sea, de veras, Eduardo será tan carga con todas esas carajadas que ha leído tan interesantes, o sea, como para no sentir que, de alguna manera, estoy fallando como hombre, si veo que a mi familia ya no le estoy pudiendo brindar, brindar lo que hasta, lo que hasta ayer les podía dar, este, yo creo que mentira que yo no sentiría algo feo, o sea, mentira que yo no me acomplejaría un poco, y mentira que no me podría, me venzó por, y posiblemente ahí estaría Luletra, y ahí estaría la pobre Luletra mandándome al carajo diciendo, ¿qué hago con este huevón que sale con este poco de estupideces como si no hubiera? O sea, o sea, el, la verdad es que no basta con simplemente cuestionar el estereotipo a nivel racional, realmente está muy introyectado, entonces, por más que yo haya repetido esto 500 veces, y de veras, déjenme la pelota, yo puedo entender que ella de una vez, apenas él no tiene una erección, diga, no te gusto, no me quieres, tenés otra, este, y los hombres, yo creo que tenemos que ser capaces de entender eso. Entonces, ¿cómo reacciona el hombre? Digamos, igual no vamos a generalizar, pero un hombre que por ejemplo tiene esta situación, que responde, vamos a pensar, a cualquiera de todas, pero porque no importa cuál sea la razón, el momento en que no responde desde el punto de vista de no poder, ¿verdad? Es el mismo, sea emocional, sea, este, ¿cómo se llama? Por estrés, por lo que fuera. Entonces, ¿cómo reacciona el hombre en ese momento? Porque se sienten... Usualmente en destruidos, ¿verdad? Exacto, es horrible, es lo peor, o sea, yo recibí algunos, algunos, este, mensajitos internos de personas que, 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 que lo compartieron conmigo, y, y recuerdo que uno de ellos decía, es una sensación horrible, es lo peor, me sentí que, que ya, o sea, como que ya no funcionaba, ya, o sea, le restaron, no sé cuántas cosas. Se cuestionan su masculinidad. En su hombría, exacto. Este, o sea, obviamente la masculinidad es algo muchísimo más que eso, ¿verdad? Pero, y la humanidad de una persona es muchísimo más que eso, pero, lo mismo que te decía hace un rato, o sea, en el momento en que te está pasando, lo primero que vas a sentir es, es eso, ¿verdad? Entonces, las reacciones más habituales, porque lo, bien lo dices, no se puede generalizar, hay muchas formas de reaccionar muy distintas, y cada persona, con, de acuerdo con su experiencia, este, o, o con sus vivencias, con su experiencia, no me refiero a, a, a sus, a sus habilidades. A su lista, a su lista de... Sí, sí, sino a, a sus vivencias. Claro. Lo que ha, lo que le ha tocado vivir en su vida, o sea, cuánto lo han chineado, o cuánto lo han lastimado, obviamente, pues, puede reaccionar diferente, ¿no? Ajá. Y, este, la primera sensación es, pucha, le fallé, este, ¿cómo me estará viendo? Obviamente, pues, como ella, así como que bien no se sintió, pues, además va a lidiar con, con la cara de decepción de ella, que, pues, en esto, pues, todos reaccionamos diferentes, y a ellas también, ¿verdad? Habrá algunas, este, que, que tratan de ser tiernas y decirles, no, 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 bueno. No te preocupes. No te preocupes. Lo intentamos más tarde. Esto va a pasar, exacto. Este, lo intentamos más tarde, tal vez estabas un poquito tenso, tal vez estabas un poco nervioso, que, aunque ella esté sintiendo temores o, o cierta inseguridad, pues, puede ser que le pase. Este, este, si a una mujer le ha sucedido en más de una ocasión, pues, puede ser que, que, que pueda entender que, que tal vez, bueno, tal vez es esto, a veces pase y ya al ratito se quita, ¿verdad? Ahora, hay una, hay una situación que me gustaría también analizarla. Es casi, este, socialmente o, 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 verdad, la gran masa piensa que cuando el hombre llega a determinada edad, ajá, entonces, esto es normal que pase, porque es parte de la vejez, o es parte de envejecer. Entonces, como, así como suceden otras cosas, entonces, si ya llego a los cuarenta y alguito, cincuenta años, y comienzo a tener problemas de, de, de disfunción, ¿verdad? Entonces, es normal. Es normal, porque entonces, híjole, ya llegué a la edad donde se me va a comenzar a, 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 como se llama, a bajar, o no voy a poder alcanzar la dirección completa. Entonces, dentro de la preocupación, digamos, del, 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 del hombre, también hay una parte que de alguna manera dice, es normal. Sí, hay un, hay un poco de las dos. Y algunas personas que lo asumen como, bueno, ni modo, ya me tocó hasta que, hasta aquí llegué. Y otras personas que lo toman, o sea, que de alguna manera lo toman como un indicio de involución. O sea, algo así como, bueno, no de ahí, ya, ya, ya voy de salida, ya, ya voy, ya voy para abajo, ya estoy. Es muy especialmente. Hasta aquí me la prestó. Y ya, y ahora ya comienzo, entonces, en retroceso. Y de una vez aclarar una cosa, porque la famosa crisis de los cuarenta es más bien socialmente propiciada. Yo no sé por qué la agarraran con el número cuarenta, así, o sea, de, de dónde sacó nuestra cultura, que así como que, como de que cuarenta es un punto de quiebra a partir del cual todo empieza a fallar. O sea, no, 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 más bien, vean, se los digo honestamente. Todo empieza a fallar y se ponen muy tontillos. Se ponen, sí, pero se ponen un poco tontillos y ridículos y no sé qué montón de cosas. Y entonces les da la crisis de los cuarenta, supuestamente. Que es un absurdo, obviamente, pues eso depende un poquito de la madurez de la persona, ¿verdad? Y de la calidad de vida sentimental que haya logrado crear. No, habrá de las dos, ¿verdad? Gente que tiene una vida sentimental de, 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 una vida sentimental bonita, pero que aún así la madurez no le dio para lidiar con sus complejos. Pero la verdad es que más bien con toda honestidad en el consultorio, cuando una persona de cuarenta y dos, cuarenta y cinco, cuarenta y ocho años me llega con un problema de difusión eréctil, yo lo primero que me planteo es, híjole, ¿qué le está pasando a este carajo que tan joven está teniendo una difusión eréctil? O sea, porque no es normal, ¿ok? Y ahí es donde nos preocupamos cuando sucede a esas edades, lo primero que uno tiene que pensar es, de las primeras cosas que uno les pregunta es, mira, ¿tenés parientes que hayan muerto de infartos jóvenes? O ¿tenés parientes, muchos parientes diabéticos o hipertensos muy jóvenes? O sea, que a alguien que le haya dado un dolor de pecho, o que haya ido a parar al, al hospital a los cuarenta y seis años porque tuvo un dolor de pecho, porque eso puede significar que es una persona que ya tiene predisposición genética. Sí, que tiene un historial, digamos, ahí. Ajá, a que se le tapen las arteritas. Me voy a ir un poquitito más abajo, más bien, porque si es una persona de veinte, veinticinco años, con que me viene con difusión eréctil, lo primero que le preguntamos es, drogas, ¿ok? ¿Qué estás usando? ¿Estás usando algunas sustancias? ¿Usas marihuana? ¿Usas coca? ¿Usas éxtasis? ¿Qué es lo que usas? ¿Verdad? Porque la verdad es que la mayor parte de las drogas no tienen efecto frutisíaco, eso es mentira. La mayor parte de las drogas eventualmente, pues, este, más bien limita, limita el desempeño. La mayor parte, pues, lo limitan en forma, las muchachas que usan drogas también nos lo dicen. Bueno, no, pues, es que ni lo intentamos porque ya uno sabe que los hombres no pueden. Y ahí en esa droga también tenemos que poner el licor, porque es un inhibidor, al menos después de una cantidad. De cierta dosis más bien inhibe. Exactamente, porque si es para tomarnos una copita o dos copitas no hay ningún problema, el tema es cuando ya pasa eso. Una o dos copitas en general no van a afectar, ¿verdad? Más que eso, eventualmente ya se empieza a fregar. Entonces, llega un momento en que sí existe una droga, no voy a mencionar, pero existe una, que eventualmente sí tiene un efecto excitatorio, pero es de las que más rápido te cocinan al cerebro, ¿verdad? Entonces, obviamente, pues, de ahí, el efecto placentero, pues, dura demasiado poco porque en cuestión de meses ya están hechos leña, ¿verdad? Sí, y con el cerebro frito, sí. Sí, sí. Definitivamente. Todas las que describiste, que les preguntas, alcanzar la erección, pero se te baja cuando vas a penetrar, en fin, ahorita no recuerdo todas, pero todas son y caben dentro de la definición de disfunción eréctil. O sea, nada más que hay que, obviamente, saber de dónde viene la razón, ¿verdad? Pero todas y cada una de ellas, en el momento en que, no en la que se sufre una vez, hay que, ustedes preguntan también. Esa, que he dicho que lo mencionabas, porque esa sí, esa no es una disfunción eréctil. Exacto. O sea, que una persona de vez en cuando tenga un SAFIS, o sea, a ustedes también les puede pasar, que un día llegaste muy fosforando y por algún motivo dices, mira, qué raro, o no lubriqué hoy, no me excité, o mira, pues, de ahí, tantas ganas que tenía y no terminé. A nosotros nos puede pasar también. Sí. Entonces, esa vez que no salieron las cosas porque estaba un poco cansado, porque tenía un desastre de cosas en la cabeza, porque, un ejemplo que siempre pongo, la verdad es que las cosas que más botan la erección de un varón no son tanto que esté deprimido o que no me guste la persona, nos botan más la erección las cosas que nos ponen tensos, las cosas que nos producen algún tipo de temor al desempeño, alguna situación en la que nos sentimos obligados a funcionar como si fuéramos, yo qué sé, una máquina. Sí, como si tuvieran un botón, ¿verdad? Prendido y apagado y el prendido siempre va a funcionar. Sí. Este, entonces, yo qué sé, que si están, si yo trabajo en una oficina, este, resulta que ya se, ya despidieron a dos personas, ya se va sonando por ahí que, queda que en mi puesto de trabajo hay ocho, hay ocho que trabajamos más o menos en lo mismo y que posiblemente hay por lo menos tres que van para afuera, este, compramos la casa hace dos años, este, puxa, apenas la estoy pagando, Todo eso, todo eso emocionalmente, el estrés. Es muy posible que el día, que esa noche, que posiblemente y muy especialmente como los hombres no contamos lo que nos pasa, como pretendemos que nuestra esposa debería poder adivinar, o más bien se lo contamos, casi que se lo contamos ya cuando estaba medio resuelto, ya cuando no despidieron a nadie, ay, vieras qué miedo tuve, y ella dice, pero ¿por qué no me dijo? Por qué no me lo dijiste, claro, por supuesto. Este, bueno, ahí. Pero para que eso funcione y entre dentro de la categoría de disfunción eréctil, no es esa vez esporádica. Esa que yo estoy diciendo no es una disfunción eréctil, eso es algo que se llama ser ser humano, o sea, que esa noche no pude, o que esa noche, o sea, que esos días eventualmente por algo no pude, eso es algo que nos pasa a cualquier ser humano de este planeta a lo largo de nuestra vida, nos va a pasar varias veces. Ahora, una de las personas que me escribió, me describió un evento similar a esto. Ajá. Y lo tiene, describía algo como que lo tenía inseguro. Ajá, ajá. O sea, para un hombre tener, aunque sea por un estrés o sea por una situación de esa forma, te coloca frente a uno mismo. Ajá, ajá. Como decir, o sea, estoy inseguro, no sé si funciono, será que esto de verdad ya. Va a seguir pasando. Va a seguir pasando. Y ese estrés y esa presión y esos nervios y todo eso no ayuda. En que no vuelva a pasar, o sea, porque se vuelve como una bola de nieve. No, y de hecho, esa sensación de, o sea, ya la gente llega a la relación no pensando en disfrutar, sino pensando, híjole, ¿cómo me irá a ir? O sea, de una vez. Y durante toda la relación, en vez de estar disfrutando, pasa pensando, tengo que aguantar, tengo que aguantar, tengo que aguantar. Sí, tengo que servir, tengo que servir. Y si siente que se le baja un poquito, se me está bajando, se me está bajando, yo se voy, yo se voy, yo se voy. Por supuesto que se baja. O sea, en ese plan, pues por supuesto, porque pensar en eso no es erotizante, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, vieras que estos definitivamente lo que requieren es terapia, ¿verdad? O sea, el cierto proceso terapéutico, pero vieras que a veces jugarse la punta de solo terapia puede ser muy lento y muy complicado, ¿verdad? Mejor a veces usamos medicarlos, darles algún tratamiento durante algún tiempo, pero el tratamiento debe ser acompañado de un proceso terapéutico. Porque si es que nada más le damos el tratamiento y no le ayudamos a, de alguna manera, robarle la vuelta a la parte que le está generando tensión, se va a hacer repetir el ciclo y la persona se va a convertir en dependiente del medicamento. Sí. Porque si para tener una erección o si para no estar nervioso, o si en el momento en que no me tomé la pastillita voy a estar, híjole, ay, es que no me la tomé, no me la tomé, no me la tomé, ojalá que pueda, ojalá que pueda, ojalá que pueda, ojalá que pueda, adivina qué va a pasar. Sí. Ok. Entonces, este, en esos casos se deben usar las dos. Ahí posiblemente no hay nada físico, no nos preocupamos por el infarto, no nos preocupamos por el problema hormonal, por los huesitos, por la osteoporosis, no, no, no. Pero le damos su tratamiento y además empezamos un proceso para que el día de mañana uno le pueda ir quitando el medicamento poquito a poco sin que eche para atrás. Vamos a hacer una pausa, pero todos estos que dijiste, no nos preocupamos, no nos preocupamos, no nos preocupamos, nos vamos a preocupar en la segunda parte, un poco para hacer conciencia, porque yo creo que lo importante en nuestros programas es que esta, que sirvan para que la persona que está en alguna situación así se encuentra o se ve a sí mismo pasando por algo como esto, pues pueda tomar decisiones y decir, bueno, lo que siempre decimos, hay que ir donde el médico, hay que hacer examencitos, ¿verdad? En lugar de estar asumiendo que ya te tocó y que, y entonces ya ahora, pues no tienen, no tienen ni vos ni tu pareja una relación sexual satisfactoria, cuando puede ser algo que en realidad es simplemente hacerse una serie de exámenes, dar con la causa, hacer el tratamiento que se debe este hacer y seguir teniendo una vida sexual satisfactoria, agarrando el toro por los cachos. Entonces, a ver, 89014747, 89014747, ese es el WhatsApp, ya tengo mensajitos que están aquí enviándonos y ya los vamos a leer cuando volvamos de la pausa y también las personas que quieran, este, hacerlo a través del Facebook Live, pues de la misma manera, este, son bien recibidos. Si van en carretera y quieren escribirnos, bueno, háganse, abríllense, ¿verdad? Háganse un ladito y nos escriben porque no queremos accidentes por, por, por estar escribiendo, pero sí, si estás escuchándonos, nos encantaría que lo hicieras para poder aprovechar que estamos en vivo. Ya volvemos. La noticia deportiva más importante del día, los últimos acontecimientos, análisis y entrevista de lunes a viernes. Presentamos crónica de 2.30 a 3.30 de la tarde por Teletica Radio. Teletica Radio 91.5 FM. ¿Qué es Fundación Ciudadelas de Libertad? Es donde he descubierto que sí puedo luchar por mis metas. Es donde he aprendido a servir a los demás. Es donde sé que las juventudes tenemos la iniciativa. En Fundación Ciudadelas de Libertad formamos líderes. Conoce más de nuestro programa de liderazgo juvenil. Que se sienta el movimiento de las juventudes. Contactanos a través de Facebook. El mejor de los estímulos está contenido en el resultado de nuestros esfuerzos. Sundari. Escuela Esencialista. Reuniones todos los jueves de 7 a 8 de la noche. Hotel Auténtico. Antiguo Torremolinos. Informes al 2440-6261 o al 8364-2400. Todo el acontecer nacional e internacional al instante en una sola frecuencia de radio. Telenoticias por Teletica Radio 91.5 FM. De lunes a viernes a las 6 de la mañana. 12 mediodía, 7 de la noche y 11 de la noche. Sábados a las 7 de la noche y domingos a las 6 y 30 de la tarde. Telenoticias por Teletica Radio 91.5 FM. Generamos conversación. La mejor información del Club Esport Cartaginés en Identidad Brumosa. El programa oficial del equipo Blanquiazul. Comentarios, entrevista, datos, rifas y mucho más en un espacio dedicado a los fieles aficionados brumosos. Vívalo en el Facebook Live del Cartaginés y en los 91.5 FM de Teletica Radio. Identidad Brumosa. Evolucionando al aficionado a otro nivel. Seguimos conversando. Después de la pausa tenemos más de Como dice Silvia por Teletica Radio. Bien y ya estamos acá de regreso. Saludamos a las personas que están en Facebook Live y bueno tenemos a un amigo desde Honduras que nos ha estado enviando saludos. Dice Pedro Antonio Garmendia Centeno y nos saluda desde Honduras. Saludos. ¿Qué tal? Bueno, pues aquí estamos súper. Pedro Antonio, ojalá que estés disfrutando el programa del día de hoy. A ver. Ok, bueno, estoy leyendo lo que me están mandando. Ok. ¿A qué se debe que a veces sin estar excitado, estando sentado, por ejemplo, tengo una erección? Esto a mis 40 años. Ajá. Es un reflejo totalmente normal. Si lo pensas, pues posiblemente lo has tenido toda tu vida. Pasa a veces cuando hay frío, pasa la erección matutina, por ejemplo, no es excitación. No necesariamente hay ganas de urinar, ¿no? Es un reflejo espinal. Es un fenómeno totalmente normal. Pasará toda la vida. Si se pierde, de hecho es una de las preguntas que hacemos. Eso que les decía yo hace un ratito de las preguntas. Mira, vieras que no es diferente a lo que hacemos en cualquier otra cosa, digamos. Si me venís con un dolor en el pecho, inmediatamente te voy a preguntar. Mira, es más cuando estás acostado, más cuando caminas. Más, si respiras te punza o más bien no tiene, te da ojo también. El dolor es como una punzada, es como lo mismo, ¿verdad? Entonces, ese poco de detallitos de la erección nos dan a nosotros las pistas de por dónde tengo que buscar la causa. Y esta es una. Si la erección matutina se ha perdido, uno piensa más en causa orgánica que en causa psicológica. Porque las personas que tienen causa psicológica normalmente amanecen erectos, pero durante la relación la pierden. Ok. Ajá. Y amanecen erectos, este... Casi, casi... Total. Sí, lo usual, vamos a ver, no es que es diario. La erección matutina no es que la experimentamos todos los días, pero es bastante frecuente. Es habitual que hay, que la mitad de los días la experimentemos. Habrá días en que es muy fuerte. Habrá días en las cuales incluso ir a orinar en la mañana, pues es un poquito complicado. Pues con la erección, que el hombre tiene que torcerse todo para no pringar la pared. Que este... Habrá días en que no es tan así, pero eventualmente, pues la erección matutina es un fenómeno normal. Si se ha perdido, si la persona va notando que ya no amanece erecto, casi siempre buscamos primero causa orgánica de cualquiera de las que estamos hablando. Dice Marlon, ¿qué tal don Eduardo? Gracias por los comentarios. Parece que la diabetes, como dijo un orólogo, la diabetes es el asesino de los penes, pero no hay que desfallecer y buscar la solución, más cuando se está joven. Sí, sí, muy especialmente, bueno, hay varias cosas. Este... A veces, dependiendo de la evolución de la diabetes, hay cosas dentro de la diabetes que pueden dar disfunciones eréctiles muy complicadas, muy complicadas, digamos, de muy difícil manejo, sobre todo cuando ya está tan avanzadita que ha quemado o que ha, de alguna manera, afectado los nerviositos que le llegan al pene. Pero esa es la menos frecuente. Lo más usual es que es más bien la circulación la que se ha afectado, la circulación de los genitales, y vieras que aún en esos casos, pues con buen tratamiento estamos obteniendo bastante buena respuesta. O sea, sí, volvemos entonces a lo que decíamos antes de irnos a la pausa. Lo importante del diagnóstico, lo importante de dar con esa causa detrás de lo que pareciera como que es lo que más te preocupa, ¿verdad? Que es que no estamos, este, manteniendo una erección, por lo tanto, no estás teniendo una buena relación sexual, pero hay otra razón y esa es a la que hay que atacar. Ajá. Pero hay que tener el diagnóstico, ¿verdad? De hecho, en esto de la diabetes, y qué dicha que el... Marlon. Que nos hace el comentario, porque me da chance de aclarar varias cosas. Este, respecto a la diabetes, eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque la verdad es que a veces percibimos que estamos mal de la diabetes cuando estamos con sed, con orinadera, con poco de síntomas ahí, pero la verdad es que si lo pensamos bien, la gente que anda con ese poco de síntomas es la gente que tiene su azúcar muy alto. O sea, una persona que anda con su azúcar en 250, 300, normalmente consulta más o menos rápido el hospital porque se siente afectado, se siente mal que con sed, que con orinadera. Mi Dios, pero llega, ¿cuánto? 200. Sí, y no, y te estoy diciendo más o menos bajito, la verdad es que yo he visto hasta 1800 de azúcar. No puede ser. Claro, 1800 llegan en coma, ¿verdad? Gracias a Dios ya no he vuelto a ver ese tipo de cosas. Bueno, yo me compré un aparatito de estos que me mide la cetosis y la glicemia. Exactamente, y es con sangre, ¿verdad? O sea, me pincho... Un dedito. Me pincho, exactamente, y con una gotita de sangre pues me mido. Ajá. Y pues por lo general lo tengo entre 85 y 90. En ayunas. Más o menos. Ajá. En ayunas y en la noche y en todo, porque acuérdense que yo no como carbohidratos. Ok. O sea, que yo me la mido a cualquier hora y la tengo menos de 100. Ok. ¿Verdad? Entonces, tal vez lo que iba y hacia donde iba, digamos, la advertencia es en el sentido de que está bien, con esos niveles 300, 350, la gente siente cosas. Sí. Pero una persona que ande en 150, 160, 170, no se siente mal. O sea, no siente mayor cosa. Anda, o sea, anda... ¿Y cuánto es lo que uno debería tener? Menos de 100. Menos de 100 en ayunas. Este, ya después de almorzar, pues lo más 140, ¿verdad? Ok. Entonces, una persona que ande, por ejemplo, en ayunas en 160, que posiblemente, pues, almorzó, se lo subió a 190, 200 y ya después, de alguna manera, se volvió a bajar un poquitito, es una persona que no anda sintiéndose mal en ese momento y puede tener la idea de que estoy bien controlado, así. Sí. O sea, como que ando razonablemente bien. Pero estos son, o sea, estas personas que pasan así, que digamos, que se la pasan jugando con esos niveles, son los que empiezan a tener problemas circulatorios, son los que terminan, que se les afecta la retina, que se les afecta la vista, que pueden terminar en ceguera, que terminan con las piernitas amputadas, que terminan con los riñones fregaditos. Ay, mis amores, o sea, escuchen, escuchen, es que yo escucho eso y digo, no, no, o sea, de verdad, hay que, hay que, hay que, como dije al principio, todo por buscar. Y estos son los que me hacen disfunciones eréctiles. Entonces, lo primerísimo que hacemos con estas personas, llegarán por su erección, pero el primerísimo que vemos es, la mayor parte de los diabéticos que me llegan con problemas de erección, son esos diabéticos que se la habían jugado con, ando bien, ando bien. Sí, ahí voy. Y cuando uno ve qué tan bien andaba, uno dice, uy, no, 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 mira, creo que te sentís bien, o sea, eso sí te la creo, pero vieras que estás muy fuera de los rangos seguros. Entonces, cuando hacemos un esfuerzo para llevarlo más cerquita de los parámetros que debería tener, los parámetros normales, los parámetros más seguros, mejora su erección y empieza a responder a los medicamentos. Estos son algunos de los que pueden haber hecho la, la prueba y te hacer una pastillita y dijeron, híjole, ya ni con la pastilla funcionó. Nunca iba a funcionar con la pastilla cuando, mientras andaba el azúcar alto. Exacto. Hasta que no la bajáramos. Buenas noches, qué buen programa, una pregunta. Yo soy, yo tengo 60 años, cuando voy a efectuar el sexo con mi esposa, ella me estimula, pero cuando voy a penetrar, se me muere. ¿Qué pasa ahí? Gracias. Ok, ok. Ahí sí, si ella, si él está bien estimulado y se baja justo antes de penetrar, hay básicamente dos posibilidades. O resulta que la erección es un poquitito frágil y apenas anda como para el inicio y eso puede ser de causa vascular. Pero lo más usual es que cuando se baja, justo antes de penetrar, es tensional. O sea, lo más usual es que, sí, si estaba bien antes de, antes de penetrar y justo antes de penetrar se me bajó, eso casi siempre es puramente tensional. O sea, cabecita. Sí, sí. Igual, nunca nos la jugamos a afirmar que una cosa es tensional sin haber hecho todos los exámenes y asegurarnos que no hay nada orgánico. Sí, aquí, por favor, ¿verdad? O sea, estamos haciendo el programa y lo ideal de cualquier persona cuando tiene un síntoma como este es asistir, o sea, sacar una cita con el doctor, con el médico, crear unos examencitos y que ya existe un diagnóstico, ¿verdad? Con laboratorio incluido y todo lo que sea. Ok, dice, yo tengo muy buenas erecciones cuando estamos en la intimidad, pero cuando llegamos al acto, duro poco. Ok, ahí pues cuando dice duro poco tenemos dos posibilidades, porque en eso, como no se sienta mal, como usamos frases incompletas, pero medio mundo para hablar de sexo, pues usamos frases incompletas, ¿verdad? Decimos hacerlo, decimos sí. Entonces duro poco puede estarse refiriendo a dos cosas. Una es que se le baja sin haber terminado, o sea, que se le baja sin haber tenido un orgasmo, sin haber eyaculado, o la otra es que está eyaculando muy rápido. Yo creo que es esa la segunda, me parece. Sí, si está eyaculando muy rápido, eso tiene tratamiento, ¿verdad? Que eventualmente, igual, ya hay en la eyaculación precoz, a diferencia de lo de la erección, el asunto de la causa no es como tan determinante. Casi siempre son primarios, son personas que nacieron así. Pues una persona que dura poco, de una vez lo aclaramos, o sea, no es porque es egoísta, no es porque no le interesa, no, en realidad, pues la verdad es que los hombres, si hay algo que a los hombres nos fascina, es verla a ella bien excitada, ojalá ver el placer de ella, realmente a los hombres nos importa, nos gusta, nos agrada. Nos importa tanto a nivel erótico como a nivel sentimental. No crean que no. Este, ya te acuerdas de algún par de dinosaurios por ahí. Sí, sí, sí. ¿Qué hay cavernícolas los hay? Me ve los ojos y quién sabe, qué se imagino que yo estaba pensando. Pero bueno, sí, algunos sí, ¿verdad? Otros no tanto, pero bueno, hay cavernícolas. Sí, sí, pero la verdad es que al hombre moderno, en realidad, más bien, usualmente, le agrada, le agrada la excitación de ella. Escucha, este, si es hallaculador precoce, eso con tratamiento, si es que está perdiendo la erección, digamos que tiene muy buena erección y se bajó en medio de relación, ahí uno lo que piensa es en una cosa que se llama síndrome del robo pélvico, que esa sí es de causa vascular, que es que donde empiezan, vascular circulatoria, que es que donde empiezan los movimientos propios de la relación, la sangre que se va para las nalgas y para los muslos, para mantener los movimientos, hace que deje de alcanzar para la sangre que llega en el pene. Eso pasa con algunos medicamentos, como algunos vasodilatadores que se usan en personas hipertensas, por ejemplo, y pasa en personas que tienen problemas circulatorios muy fregadillos. Dice, este, acá otra persona que nos escribe, buenas noches, lo que me está pasando es que me sale muy poco semen. Ok, ahí ya estamos hablando una de dos, pues no sabemos de edad o de un problema ya de la edad o de un problema más bien hormonal, ¿verdad? Siempre puede ser que estemos hablando de un problema prostático, pero casi siempre es más bien un problema hormonal. Rara vez, o sea, normalmente la cantidad del semen no te va a dar problemas sexuales. Sí. De ningún tipo. Lo que eventualmente puede dar es problemas de reproducción, únicamente problemas de fertilidad. Si ya la fertilidad, o sea, si la fertilidad todavía es un ítem entre ustedes, o sea, si todavía están pensando en tener hijos, es algo que vale la pena consultar. Si ya la fertilidad no es, no, no es. Sí, no es importante en la pareja. Sí, no es parte, digamos, de su proyecto de vida, si ya tuvieron sus hijos, etcétera. En este momento, pues preocuparse por la cuantidad del semen ya no es especialmente importante. Ok. Dice, buenas saludos. Tengo 48 años, últimamente no tengo una erección plena, y antes amanecí erecto y ya no. Ok. Este, sí, en esta persona tenemos que buscar una o dos posibilidades, de veras, que sea un problema circulatorio o que sea un problema hormonal. Ok, pero hay que ir al médico entonces. Sí, sí, hay que hacer los exámenes. Buenas, tengo. Hacer todo el RUTV. Exactamente. Dice, buenas, tengo 30 años, tuve una ruptura con una pareja e inicié con otra. Las primeras veces todo bien, pero empecé a perder erección como en las segundas veces. La pareja al notarlo me pregunta qué me pasa y no sé qué decirle. Le dije que era tensión porque me sentí estresado, pero ha progresado. Ok. Espero me puedan ayudar, espero le… a ver si me puede ayudar. Y oyendo el programa he tenido la presión un poco alta, pero asumo que es por la misma tensión. Ok, ok. Ok. La situación que me cuenta suena muy tensional, ¿verdad? Muy tensional. A la hora, esa pregunta de qué es lo que tenés, o sea, qué te pasó o qué te pasa, creo que la respuesta más honesta que podemos expresar es no sé qué me pasa. La verdad es que lo más usual es que hombres o mujeres, cuando nos hacen esa pregunta, contestamos… Tratamos de defendernos, como de darle una explicación, una razón. Sí, de darle una explicación, una explicación con base en lo que pienso que podría hacer. Debe ser el trabajo, debe ser el cansancio, debe ser, yo qué sé, los chiquitos, debe ser… Sí, sí. Decimos un montón de cosas, pero a la larga, cuando llegamos a la consulta, resulta que todas las cosas que dijiste no eran el problema, ¿verdad? Sí puede ser tensional. Porque es un poco para justificarse, yo creo, o sea, en el medio de qué te pasa o qué te pasó, es como si tuviéramos que dar una respuesta. Mira, a veces sí, pero a veces es, digamos, en el marco de una sana conversación, si ella quiere una respuesta, pues… No sé. Darle la respuesta más emocionalmente, más sincera que se les ocurrió, ¿verdad? O sea, tratar de buscar una explicación. Entonces, yo creo que más que por justificarse es como tratando de darse a entender, pero la verdad es que lo usual es que no sabemos por qué la perdí. O sea, no sabemos por qué perdimos el apetito, no sabemos por qué perdimos la erección, no sabemos… Entonces, es mil veces mejor decir, mira, no sé qué está pasando, realmente, es más, el primer día puede haber sido tensión, ahora si esto se repite, no sé qué está pasando, busquemos ayuda. Exacto. Voy a ir a buscar ayuda, vamos a ver qué tiene. Les cuento de una vez a los varones, vieran que es muy poco usual que una mujer se sienta mal porque él busque ayuda. Vieran con qué frecuencia él busca ayuda a escondidas porque piensa que de alguna manera ella se va a sentir incómoda de que él esté en consulta por una cosa como estas. Y más bien, cuando ella se da cuenta de que él busca ayuda, solamente lo que dice es, ay, por fin, qué dicha que buscó ayuda, qué dicha que consultó, tengo rato de estarle diciendo, tengo rato de estar… Entonces, vieran que es muy poco probable que… Que ellas lo vean de mala manera. Que ellas lo vean de mala manera, sí, como los hombres somos como tantanriazos a buscar ayuda. Sí. No solo para los sexuales, sino nos pasa con todo, ¿verdad? Nos pasa con la vista, nos pasa con los dientes, nos pasa con la próstata, nos pasa con ochenta mil cosas. Este, lo más usual es que el día en que él se decidió a consultar, ella, en vez de verlo con malos ojos, más bien dice, ay, qué he dicho. Sí, sí, por fin. Dice, acá nos escribe un amigo, dice, hola, soy un hombre de sesenta y tres años y siempre he sido eyaculador precoz. Ajá. ¿Es tarde para buscar solución? Para nada, para nada. Qué buena pregunta. Sí, sí. Qué dicha, qué dicha que me la pregunta. No, para nada, perfectamente se le puede tratar. Se le puede tratar, sí. Y usualmente nos va muy bien. Qué maravilla. Sí, sí. Yo creo que nadie había preguntado así como… Es cierto, es cierto. ¿De cuánto tiempo después? De hecho, lo más usual en promedio es que la persona usualmente nos consulta este tipo de cosas después de por lo menos diez años de padecer el problema o diez años de haberse dado cuenta en promedio, ¿verdad? Sí. Ahí están, desde los que consultaron al día siguiente, que es poco usual, ¿verdad? Hasta los que nos consultaron mucho tiempo después. Pero vieron que… Están pidiendo tu teléfono, Eduardo, y obviamente lo vamos a dar al final, siempre damos el número de teléfono del doctor, pero la misma persona que preguntó que tenía 48 años y que últimamente no tenía la erección plena, dice, ¿pero este padecimiento es tratable? Claro, claro. Sí. En realidad es tratable y tratable no solo por tu vida sexual, o sea, es importante tratar no solo por tu vida familiar, por tu proyecto de vida, por tu proyecto personal, por tu vida de pareja, por tu vida sentimental, sino hasta también por tu salud física, o sea, eventualmente detrás de un problema de erección se nos puede estar escondiendo un enemigo como un riesgo de infarto. Claro. Hay una preguntita que, bueno, está pidiéndome que sea anónimo, pero te pido que lo hagas un poquito más… Bueno, lo voy a leer así como está, pero dice, ex infartado, mi esposa fue asesinada, estrés económico, sugerencias, 59 años. Es que no sé qué es lo que… me imagino que es un… Sí, 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 me imagino que tiene una defunción. La verdad es que de sugerencias es que consulte, ¿verdad? O sea, con esa cantidad de lesiones, más bien me extrañaría que no tuviera dificultades, ¿verdad? Sí, sí. O sea, ex infartado, pues ya estamos ante una persona que tiene problemas vasculares, este, de ahí, lo que le pasó a su esposa, por Dios santísimo, de ahí, el señor debe tener una herida en el alma que a estas alturas, pues posiblemente no… Claro, claro. Ni se le alivia, ¿verdad? Este, de ahí, la verdad es que sí necesitamos sentarnos y de verdad, con ustedes no puede ser una consulta de nada más, buenos días, venga para escuchar el corazón, voy a tomar estos exámenes. No, hay que sentarse y entenderlo, a ver qué es lo que usted está viviendo. Rápidamente, porque ya casi nos vamos, dice, bueno, don Eduardo, me gustaría saber si el sopalmeto, no sé qué dice, en algunos productos como suplementos deportivos que prometen ser procursores de testosterona, más bien perjudican. Ok, bien, no le puedo hablar de un producto en específico, pero, este, sí le puedo contar esto. Desgraciadamente hay algunas de las cosas que tienen, que usan los deportistas, digamos, normalmente los extractos de proteínas y cosas así, pues normalmente no hacen daño, ¿verdad? Aunque, y yo siempre voy a recomendar mucho más las proteínas que vienen en dietas que los que vienen en tarritos preparados, ¿verdad? O sea, una dieta rica en proteínas, pues va a ser mucho más saludable que una que viene en tarrito. Y les cuento que a veces nos hemos llevado sorpresas, ¿verdad? Este, de ahí, primero, pues de ahí, los deportistas que usan inyectarse hormonas o usar cosas que vienen con hormonas, que eventualmente, pues de ahí, les hace muy bien para los músculos, pero sexualmente les hace muy mal, porque el exceso de testosterona es tan dañino como el déficit. Sí. Y, ¿qué hay algunos de esos productos que después, algunos que nos hemos dado cuenta, que venían con otras cosas como para aumentar un poco su eficacia, que le habían echado un poquitito de esteroides, le habían echado un poquitito de andrógenos? Entonces, yo no le puedo dar fe, digamos, de cuáles de los productos vienen eventualmente con cosas como esas. Pero eventualmente, vieras que en la mayor parte de los casos que he tenido un deportista que me estaba utilizando un suplemento nuevo, tengo tres meses de haber empezado este tarrito de estas cosas, y hace dos meses empecé a tener disfunciones, usualmente lo primero que le decimos es, bueno, no conozco el tarrito, pero por ahora dejémoslo. Dejemos lo que es nuevo y sabemos que nos está provocando un cambio. Y muchas veces con solo dejar el tarrito, resulta que… Entonces, pues, no le puedo dar, digamos, asegurar que exactamente sea cual sea ese que usted toma, sea el que tenga, pero sí le cuento que puede pasar, ¿verdad? Que pasa con algunos productos. ¿Dónde te pueden encontrar? Porque ahora sí que definitivamente, pues, tenemos varias personas que nos han solicitado dónde ubicarte y, como siempre digo, este programa queda en el muro. Así que, compartámoslo, compartámoslo con aquella persona que sabemos que le puede servir la información. ¿Dónde te pueden encontrar? En la clínica bíblica. Este, ustedes nada más llaman al 2522-10-00, 2522-1000, este, y ahí la persona que les contesta es la persona de la central. Ellos tienen mi agenda y les programan la cita conmigo. ¿Y en redes estás? Y como doctor Eduardo Ruiz Munguía. Muy bien. Muchísimas gracias, Eduardo. Al contrario, Silvia. Como siempre es, este, un placer, la verdad, poder compartir con vos y, sobre todo, sentir que podemos, este, ayudarle a tantas personas. Y aún, y siendo un tema que lo hemos tratado muchas veces, nos quedaron cosas que no, que no, que no hablamos y que siempre son importantes. Quedan para en otro. Quedan para en otro, exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Mañana no tenemos programa porque mañana hay fútbol, entonces, este, pues, miércoles no, no tenemos programa. Pero el jueves tenemos un programa que, vean, estoy con una emoción con este programa porque, de verdad, que hace rato que quería hablar sobre derecho de familia. Y entonces, este próximo jueves vamos a estar con el máster Rodolfo Nazar Gayer. Él es especialista en derecho de familia y vamos a hablar sobre mis derechos en un divorcio. Tanto los derechos para la mujer como los derechos para los hombres. Entonces, y esto da el inicio de una serie de programas que vamos a seguir haciendo en todo lo que tenga que ver con derecho de familia. Así que los invito para que nos acompañen el jueves a las nueve en punto de la noche. Recuerden, como dice Silvia, porque hablar y escuchar es aprender y crecer. Se les quiere mucho. Chao. Educación sexual, amor, desamor, soledad. Los temas más importantes de la relación en pareja y la vida cotidiana, tratado de manera objetiva y profesional. De lunes a viernes a las nueve de la noche. Como dice Silvia. Por Teletica Radio, 91.5 FM. Generamos conversación. Teletica Radio, 91.5 FM. El organismo. El organismo. El organismo. El organismo. El organismo. Gracias por ver el video.